Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo actualizar aplicaciones en tu moto g34 Primero le damos a la play story, le damos un clic a nuestra foto de perfil, vale, y bajamos hasta configuración Aquí, configuración, no, perdona, bajamos hasta administrar dispositivo y app Le damos en actualizaciones y aquí le damos actualizar todo lo que tengas para actualizar, vale Y ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video